Y que la vida es como un cachumbambé La vida es como un cachumbambé que no se detiene Sube, sube, baja también y a ratos se mantiene Hay que saber equilibrar para no caer, para no perder No como aquel melocotón que abandonó la vida sin un corazón Hay mesete, suave en el cachumbambé, síguenle su ritmo Mucho cuidado, no se vaya a caer, crea en usted mismo Si no crees en ti, ¿en quién haber? Dime tú Llevo el mundo con el equilibrio para que nadie se me caiga Y dice, y pa' la izquierda, pa' la derecha, y pa' arriba y pa' abajo ¿Por qué? Esto es un cachumbambé ¡Cachumbambé! Hoy estás aquí, mañana no sé Así es la vida Ay, asegúrate Pero mañana nadie sabe lo que pueda suceder Usted es un cachumbambé Asegúrate Hoy estás aquí, mañana no sé Ay, asegúrate Ay, que la vida no es fácil No se vaya usted a caer Asegúrate, asegúrate bien Cuidado Cuidado que se va a caer No, no, se vaya a caer Cuidado que te caes Trata de asegurarte Piénsatelo bien Cuidado que se va a caer Cualquiera se va del aire Todo puede suceder Cuidado que te caes Pero cuidao, melocotón Que tú eres muy cabezón Pero cuidado que te caes Como que te caes Y no te caes Pero cuidado que te caes Que todo el mundo se me aguante Pero cuidado que te caes Pero que nadie se me caiga Pero cuidado que te caes Que no le pase como a melocotón Melocotón No se aseguró y se cayó ¿Qué le pasó a melocotón? Melocotón Que no me hizo caso Por cabezón se cayó No se aseguró y se cayó Solo se cayó Y allí se quedó Melocotón Ese amigo mío Qué pena me dio No se aseguró y se cayó Y se joró Melocotón Melocotón No se aseguró y se cayó Melocotón Todo el mundo con el equilibrio Con ese tumbadito rico Que trae Emilio Melocotón era un amigo mío Que no oía consejos de nadie Y su vida era una constante Inestabilidad Por eso yo le dije un día Melo Un ratito arriba Un ratito abajo ¿Hasta cuándo? Ya déjate de relajo Si tú quieres hacer algo Ahí ponte pa' tu trabajo Un ratito arriba Un ratito abajo Eso Ya déjate de relajo Un ratito arriba Sí Pero nunca abajo No Un ratito arriba Un ratito abajo Un ratito abajo Ya déjate de relajo Y si tú quieres ser mi amigo Y si tú quieres ser mi amigo Deja ese buen tonto conmigo Un ratito arriba Un ratito abajo Eso no va Ya déjate de relajo Porque si te caes Y si te sales Y si te sales Y si te caes Y si te sales Eso no vale Ay no 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 Y si te caes Y si te sales Y si te sales Eso no vale Tenemos que ser formales Y si te sales Y si te sales Y ahora escucha como dice que me voy con los metales Y si te caes Y si te sales Eso no vale Y si te caes Y si te sales Eso no vale Y si te caes Y si te sales Y si te sales Eso no vale La vida es un cachumbambe Hoy estás aquí mañana Ay asegúrate